Hola, ¿cómo están? Miren, esta mañana quiero decirles que voy a hacer un poquito de champurrado porque quiero hacer una pequeña mención de una persona excelente, excelente, excelente mamá, excelente esposa. Bueno, yo la conocí hace unos 22 días, un mes, que vino con la tía Yulie. Es la esposa del tío Churro, la señora María. Y este fin de semana que tuvimos la oportunidad de estar ahí nuevamente con tía Yulie, fue una emoción muy grande para mí ver a esta señora María tan abnegada, tan hermosa señora, con su hijo José. Dios me la bendiga, María, que Dios me la guarde mucho tiempo para que usted le brinde todo ese amor y cariño a su niño. Y gracias a Dios porque tuve la oportunidad de conocerles a usted ella y a su esposo, el señor Churros de Toluca, que tiene un canal ahí, les animo a visitarle, ¿verdad? Porque está muy pequeño todavía su canal. Me parece que tiene 288 suscriptores, entonces le falta algo para su guanque. Los voy a compartir ahí en mi canal este canal del señor o el tío Churros, ¿verdad? De Toluca para que pasen y lo visiten. Entonces yo estoy haciendo este atolito con la finalidad, mire, ya casi está hirviendo mi leche y todavía no va a tomar mi masa, pero es que uno se queda hablando. Miren, yo les iba a mostrar la leche que le iba a echar porque le puse una leche que yo uso normalmente de coco, les iba a mostrar la canela, les iba a mostrar mi chocolate, miren ahí, pero estaba embobada yo mirando, miren ahí a ese video del señor Ángel Delgado. Siempre tiene muchos temas, los animo a visitarle, tiene muchos temas muy interesantes, muy reflexivos. Y ya me olvidé, entonces ya nomás ahorita les estoy haciendo mención de que ya puse ahí el chocolate, ya le puse la canela y ya casi está hirviendo y voy a batir mi masa porque quiero mostrarles algo que me regaló la tía María y le agradezco mucho por ese hermoso detalle. Gracias tía María. Y otra vez nuevamente vuelvo a decir, este, gracias porque es usted una señora que da un gran ejemplo, un gran ejemplo por su abnegación, no solamente como madre, sino como una buena esposa. Dios la bendiga y vamos a continuar. Miren, vean ustedes el hermoso jarrito, bueno, no está chiquito, está grandote que me regaló la tía María. ¿Verdad que está bien hermoso? Pues yo dije voy a hacer un atole para mostrarlo al público este hermoso regalo que obtuve de parte de ellos, ¿verdad? La tía María me lo regaló. Gracias tía María, gracias tío Churro, Dios los bendiga y un abrazo muy fuerte y ánimo tío Churros, hay que seguir adelante, tiene que crecer. Y bueno, miren, ya como mi leche ya casi está lista, nomás que le había bajado, porque como estaba hablando con ustedes, dije, no, pues se me va a tirar, se me va a derramar, ¿verdad? Ustedes saben todo lo que nos pasa, todos los sucesos, porque, bueno, ustedes los viven, ¿verdad? Yo aquí, este, ando ahí tratando de, pues, apoyar a todos, ¿verdad? Este, lo hago con mucho cariño, los quiero a todos mucho también. Y pues aquí estamos en lo que podamos hacer. Y pues ustedes saben que yo trabajo, entonces siempre ando a las carreras, ¿verdad? Y a la hora que puedo. Hay veces que, créanme, que me levanto a medianoche y voy y pongo a uno a ver un video o dos. A veces me quedo dormida, a veces no comento. Bueno, no suele pasar, ¿verdad? No suele pasar. Pero trato de estar ahí con todos, con todos, con todos los que vienen a verme. Dios me los bendiga, los quiero a todos. Los amo, ¿verdad? Gracias por ese apoyo. Miren, le voy a agregar ya mi masita, porque si no se la agrego ahorita, para poderla ir revolviendo con mi cucharita, miren, ya. Y aquí ya va a estar mi atolito. Bien exquisito, bien delicioso. Guau. De chocolate, mi champurrado. Ay, Dios mío. Dice mi esposito, este no engorda. El atole no engorda. Pues no, ¿verdad? Dice, tú eres la que engordas. Y sí es cierto. Pero bueno, disfrutamos, disfrutamos. Aquí estamos. Mi esposo dice, no, yo no quiero que estés flaca. Así es que hay que tomar atole. Aquí estamos, miren. Miren, les quiero decir algo. Si ustedes le quieren agregar azúcar, pues lo pueden hacer, ¿verdad? Este, yo no le quiero agregar ahorita azúcar, porque con esa tablera de chocolate y mi leche de coco siempre está como dulzácea. Entonces ya no va a requerir el azúcar. Pero si ustedes prueban su atolito y sienten que les hizo falta, ustedes agreguen el azúcar que ustedes gusten, ¿verdad? Esto es ya al gusto, ¿verdad? El azúcar, lo que es la sal, los condimentos que le quieran echar a sus cosas. Eso es opcional, ¿verdad? Amiguitos, quiero decirles que vayan a ver esa receta de los garbanzos y la coliflor y los animo a preparar esa ensalada. A mí me encantó. Créanme que ahorita estaba comiendo aún más esta ensalada de, de, de este, de este, miren, y para que no crean que les miento, miren, ya no dejé nada, miren, lo tenía refrigerada, miren, miren, según yo me estaba sirviendo acá porque había suficiente para no, no comérmela, pero miren, toda ahí estuve, ya la vacié, para que vean mi, mi ensalada quedó bien deliciosa, de verdad. Ay, muchísimas gracias a todos por estarme viendo. Ahora sí, como decía una tía que yo tengo, ay, qué ocurrente, las, decía que las ocurrencias, ¿verdad? Este, pero es que fui a caminar un rato, este, un ratito, no mucho, ¿verdad? Pero quiero empezarlo a hacer porque ayuda bastante, ¿verdad? Porque uno siempre, pues se levanta uno nomás pensando en, en qué voy a hacer de comer y, este, a las carreras ahí limpiando, haciéndolo uno lo más que puede y más yo porque pues yo me tengo que ir, ¿verdad? Me tengo que ir y también porque tengo que verlos a ustedes y lo dejé corriendo, dejé corriendo los teléfonos, dije, no, hay que corran, hay que corran y, este, y vengo. Y me fui un ratito a caminar y entonces ya dije, voy a llegar, voy a hacer ese atolito a la carrera y ahorita a cocinar. Quiero hacer unos nopalitos bien deliciosos, este, ¿verdad? A mi esposo le encantan los nopales y a mí también me encantan, así es que vamos a, a comer nopalitos. Pero ahorita a desayunar, me hice mi jugo, mi, mi jugo de apio y miren, se los voy a mostrar. Tengo ahí unos vasitos adecuados para poner mis jugos, pero siempre se me hace más práctico usar estas botellitas, ¿verdad? Cojo una botella, la vacío en un lado de agua para tomármela y entonces le pongo su, su, no tengo nada que ver con la marca, ¿eh? Esta de ahí de Costco. Este, le pongo ahí el jugo. Miren, ya tomé, yo hago jugo para tomar, me tomo más o menos como unas 20 onzas de jugo de, de este, apio. Esa es como una botella y media de, de apio y pues trato de reservar para, para el rato, para en la tarde. Cuando me voy a trabajar, allá me tomo mi juguito de apio. En, depende del horario que tenga. Si es en la mañana, pues en la mañana. Llevo para en la mañana. Y si es para la tarde, pues para la tarde. Ahorita ya lo tenía en el refrigerador y ya la saqué para mostrárselas. Eso es lo que acostumbro. Y mire, me tomé mi jugo de apio y que, y que me cojo la ensalada. Dije, no. Dije, ahorita va a comerme poquita y por eso me serví ahí en la basecita esa, en el platito. Y no, pues ahí empecé y empecé y pues ya vieron los resultados. No dejé nada. Y, y planeo hacer más, ¿eh? Planeo hacer más. Me encantó. A mí me fascinó. Y como todavía tengo hierbabuena, ¿por qué saben qué? Que a mí no se me da la hierbabuena. Bueno, es que, pues también andamos como nomás de un lado para otro. Y, bueno, tenía una bien bonita allá donde, de la casa de donde nos movimos. Pero, pues nos movimos para acá y se me acabaron las hierbabuenas. Pero, bueno, pues hay que tratar de tener una, ¿verdad? Esta, el otro día que fui a la tienda y que anduvimos también en el mercadito, mire una hierbabuena ahí en la, en la tienda y la compré. Miren, espesito me quedó la tole, ¿eh? Miren, vean ustedes. Pero así me gusta. Miren, qué delicia. Pues ya está, ya está este atolito. Y antes de que se me derrame, lo voy a sacar. Y voy a servirlo para que ustedes vean. Qué delicioso atolito. Me voy a comer. A comer. Bueno, a tomar. Gracias a la tía Mari. Ya tenía días que no hacía porque no quería hacer para, para no comer. Pero tía Mari, mire, usted tuvo la culpa de que voy a romper ese, ese compromiso de no comer más atol. Pero qué bueno. Me gusta, me gusta la idea. Y ahorita les voy a enseñar cómo me lo voy a comer, ¿eh? Permítame. Nomás déjenme servirlo. Aquí ahorita el atolito ahí en ese jarro. Pero ¿saben qué? Me voy a servir en el jarrito. Pero del jarrito lo voy a vaciar a otro vasito porque no, no, no. Tampoco no me quiero comer ese, tomar ese jarrote de, de atole. Porque olvídense. Miren nomás. Imagínense. No, de a poquito. ¿Ustedes con qué me voy a tomar o tomar este delicioso atole? Con este exquisito tamalito del cual ya les he hablado en mis recetas anteriores. Así es que si no las han visto, ya se perdieron la historia. Y pues ahí, muchísimas gracias. Ahí les estoy, este, pues mostrando ese hermoso jarrón que me regaló la tía Mari, ¿verdad? Su jarrito. Bien delicioso, este, este atole que voy a consumir gracias a este jarrito, ¿verdad? Porque él me motivó a hacer este atole. Este, gracias tía Mari por esa hermosa, ese hermoso detalle. Un saludo para usted, un saludo para su esposo, el tío Churro y su familia. El tío Churro de Toluca, por ahí se los voy a poner en mi canal para que vayan y lo visiten. Está corto en, 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 este, suscriptores. Entonces hay que apoyarlo. Vamos con tío Churro de Toluca. Y saludos ahí para toda la familia, ¿verdad? Que nos, este, está apoyando aquí en esta comodidad. Dios me los bendiga por ser tan amorosos, por estar ahí siempre pendientes. Saludos ahí para tía Julián y su esposo que fue tan generoso y tan hospitalario al estarnos, este, ahí, este, pues, ahí atendiéndonos en su casita. Y también para Yaquimagua y su familia hermosa que tiene también saludos para el señor Humberto Valencia y su esposita, la señora Irma Linda, que por medio de ellos tuvimos la oportunidad de conocernos todos. Este, Dios los bendiga. También, este, saludos para ahí para Broca que siempre está ahí apoyándonos a todos. Dios los bendiga a él y a toda su hermosa familia junto con Sister Dina. Hasta pronto. Esto, miren, ahorita les voy a mostrar, voy a tratar de, de, de que ustedes vean cómo, cómo me tomo este delicioso atole, ¿ok? Ahí creo que está bien. Voy a tratar de pasar ahí con ustedes para poderles mostrar cómo me voy a tomar mi tacita, tacita de atole. Miren, gracias, buenos días ahí por estar. Muchísimas gracias, Dios los bendiga. Miren, aquí está mi, mi rico tamalito. Miren, como ya se los había mostrado. Miren, este tamal, sabe delicioso. Yo he probado otros tamares de elote y no me habían gustado como este. Y este atole. Miren, mmm. Amigos, los animo a preparar este atole. Nosotros aquí en casa, pues yo lo trato de consumir lo menos posible, ¿verdad? Pero, a mí me encanta. Mamá, desde antes, desde pequeñitos, pues ella siempre nos acostumbró a este atolito de masa. Ella nos lo hacía a veces con chocolate, a veces sin chocolate. Pero era una cosa que, pues, siempre consumíamos. No a diario, ¿verdad? Porque a veces nada más había para puro té. Pero sí, este, quiero decirles que desde aquel tiempo, pues nos fascina el atole. Y yo aquí a mi familia, pues siempre les hago su atolito. A veces hemos ido a algunos lugares donde nos hacen un atolito de harina, pero a ellos no les gusta. Ellos dicen, mami, extrañamos tu atole. Haznos nuestro atolito. Y pues siempre que vienen a visitarme, siempre me piden, cuando van a venir, ma, haces champurrado. Haces champurrado. Así es que los animo a preparar su champurrado. Ustedes pueden agregarle el azúcar que quieran. Pueden hacerlo, si quieren, más líquido. No necesariamente tiene que ser muy espeso. Pueden agregarle nada más poquita masa. Le pueden agregar la leche que ustedes gusten. Le pueden agregar inclusive hasta piloncillo, ¿verdad? Y sabe muy delicioso. Así es que los animo a preparar su atole de champurrado. Miren, vamos. Ya está, ya está este, perdón. Ya está este, se, la nata se está este cuajando. Y ya la traía aquí en mis labios y no tenía a la mano una servilleta. Pero, amiguitos, me hubiera gustado salirles ahí con el bigotito. Nomás que me dio pena. Pero, los animo a consumir su atolito. Y sobre todo, miren, yo aquí, mi interés más que nada era mostrarles el jarrito que me trajo tía Mari. Y miren, tía Mari, este, yo lo voy a acostumbrar para hacer mi salto, para tomar mi atole. Para tomar, este, té, para tomar café, porque también me gusta el café. Nomás que ese sí, no lo acostumbro mucho. Pero, en mi familia, todos nos encanta el café porque también tomábamos café allá mucho, en México, ¿verdad? ¿Se acuerdan del café legal, el café marino? El otro día andaba yo en un, en un, me parece que en el remate, o en la tienda, no recuerdo exactamente dónde voy viendo, que vendían el café legal. ¡Wow! Casi brinco, porque me recordé de México. Y entonces, este, bueno, ya no les cuento más, ¿verdad? Porque les voy a hacer largo el video. Muchísimas gracias. Ahorita voy a apagar mi cámara. Perdón y con permiso. Muchísimas gracias. Dios me los bendiga. ¡Gracias!